¿Qué es la policía? No recuerdo haber hablado sobre el tema, sobre lo primero tampoco fue la Yera, creo que no se acuerda bien Bonomi, fue el subdirector de la Policía Nacional. Si esa es la discusión que vamos a dar con respecto a la seguridad pública, la podemos dar, podemos entrar en el detalle y no le escapamos. Nosotros tenemos una diferencia muy grande, filosófica, con el abordaje sobre la seguridad pública que ha tenido el Frente Amplio. El gran error es ideológico de este gobierno, y cuando digo de este gobierno no estoy hablando de este último periodo, estoy hablando de los tres periodos. Hay que acordarse cuál fue la primera medida de seguridad del Frente Amplio, ¿se acuerdan cuál fue la primera medida de seguridad del Frente Amplio? La ley de liberación de presos. ¿Qué marcó eso? ¿Qué le dijo a la ciudadanía? Que no importaba si la persona estaba pronta para reinsertarse en la sociedad o no, se aplicaron criterios objetivos y no subjetivos. Tal delito, tanto tiempo penado y se liberaba. Y eso es un error garrafal. Desde esa medida del primer gobierno de Tabaré Vázquez a la fecha, ha habido un sinnúmero de errores u horrores de este gobierno. Bueno, la regionalización, otro error garrafal. Tan es así que la defendieron, la defendieron, la defendieron, hasta que ahora la población le hizo sentir tanto el calor y ante el nerviosismo de perder una elección, cambian radicalmente lo que negaron, que es volver a las comisarías. ¿O no se acuerdan hace poco tiempo lo que dijo el asesor principal de Martínez? Martínez dijo textualmente que en esta época volver a las comisarías es como poner un videoclub en tiempo de Netflix. Al revés, hay que ir a las comisarías, hay que volver a la relación cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, que donde el vecino se siente que allí se dispara un procedimiento, que allí se lo atiende. El despliegue táctico también es equivocado. Y hay que sumarle una cosa, porque a veces algún gobierno en algún rubro puede decir, bueno, no tenemos recursos, y los recursos son escasos, tenemos buenas intenciones, pero no podemos. A ver, el presupuesto de seguridad pública aumentó en el 2005 de 200 millones al 2015, 800 millones. Estamos hablando de que se multiplicó por cuatro el presupuesto de seguridad pública. Tenemos más policías por habitante que casi todo el resto de América. Hay que reconocer que tienen mejor armamento, porque nosotros no estamos para decir que se hizo todo mal. ¿Cuál es la cuestión? Es la estrategia, es el despliegue táctico territorial, y hay un tema que es fundamental, que es la falta de respaldo moral, anímico y legal a la policía, que eso es lo que vamos a cambiar, si la gente así lo entiende, a partir del 1 de marzo del 2020. Usted dijo que le iba a dar indicaciones precisas en esa reunión. ¿Cuáles podrían ser las primeras indicaciones puntuales para bajar la sensación de inseguridad? Claramente es el despliegue táctico territorial, claramente es la llegada a todas las comisarías, claramente es la presencia aleatoria en toda la caminería rural del país, donde la industria del delito de la VGEATO ha desmantelado la vida de muchos productores. Y después hay temas relativos a la acción moderna de la policía. En el mundo se entiende que es 80% inteligencia, 20% músculo. Y con las herramientas que tenemos a nuestro alcance es posible, es posible. Y después cumplir con la ley del patrullaje de fronteras, que ya no hace específicamente el Ministerio del Interior, hace al Ministerio de Defensa, pero tenemos una ley que hace más de un año aproximadamente que está aprobada, y de nuevo por cuestiones ideológicas el Frente Amplio no la aplica. Nos quejamos del ingreso y la salida de drogas, pero nuestras fronteras son un colador. Son un colador por algunas cosas, porque algunas veces cruza 5 kilos de fideos y resulta que lo frenan. Ahora pasan 4.500 kilos de cocaína para adentro y para afuera, y no pasa nada. Estamos en la recta final. ¿Qué evaluación hace lo que ha sido este tramo de la campaña, en relación a todo lo que le han pegado, vamos a decir, desde el Frente Amplio? No, a ver, hay un 25 de noviembre, y en mi discurso ustedes van a escuchar ahora a la gente que nos viene a regalar su tiempo, le decimos, no piensen tanto en el 24 de noviembre, piensen en el 25 de noviembre, ¿qué va a pasar el 25 de noviembre de mañana? Bueno, va a haber un gobierno electo, esa es la novedad. Ahora la sociedad va a ser la misma, con los mismos problemas. Nosotros tenemos una opción de aquí a estos pocos días, crispar los ánimos, seguir dando manija, dividir la sociedad o que esté unida. ¿Cuál es mi responsabilidad si realmente quiero ser presidente de la República? Lo segundo. Y así he actuado, no desde ahora, desde el 5 de febrero que empezamos la gira. Ustedes saben que hemos ido a cada rincón del departamento de Rocha. Esta es la séptima vez que estamos en Rocha desde el 5 de febrero, y nunca me escucharon hablar mal absolutamente de nadie. Entre otras cosas, porque somos gente de unión. Segundo, porque bancamos la presión. Si realmente aspiramos a ser gobierno, ¿ustedes les parece que el nerviosismo nos puede inundar y decir cualquier cosa de cualquier persona? Y otra cosa, y esto para mí es lo más grave, hay dos cosas bien graves. Yo entiendo que la crítica de los políticos a veces es un codazo por fuera de la norma, algunos lo entienden que así se practica la política. Yo no lo hago, pero lo comprendo. Ahora, lo que está mal, lo que está muy mal, lo que es censurable y condenable es sembrarle miedo a la gente. Eso es una falta de respeto a las necesidades de los uruguayos. Decirle a la gente que le van a bajar las jubilaciones, decirle a la gente que no va a dar más consejos de salario, decirle a la gente que le va a pasar temas en las cooperativas de vivienda, decirle a la gente esas cosas. Primero que es mentira, y segundo, faltarle respeto. Es no tener la más mínima sensibilidad. ¿Qué termina siendo esto? Cualquier cosa con tal de quedarme en el gobierno, eso termina siendo. Pero por suerte el uruguayo sabio y no recibe ese tipo de agravios o ese tipo de temores. Y lo segundo es lo que dijo ayer el candidato del gobierno. Ustedes están en un departamento que, entre otras cosas, es un departamento turístico. Saben que mucha gente está terminando de orejear a ver qué inversión hace. Ve a Argentina, ve la diferencia de tipo cambiario con los vecinos. Decirle al que invierte en temporada turística o que invierte en otras cosas, que si gana la coalición multicolor puede haber una crisis del 2002. Ya no es una falta de respeto, es no querer al país. Porque yo no sé si voy a ser presidente de la República o no, pero jamás le voy a desear el mal al país. Gane quien gane. Si mañana Martínez es presidente de la República, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el país esté bien. No somos carroñeros. No vale una elección, no vale sembrar el nerviosismo. Hay que ser responsable porque en el mundo moderno ya lo que dice un candidato genera efectos. Genera retracción, genera congelamiento. No parece que sea el momento que Uruguay necesita, entre otras cosas. Porque si Uruguay termina con los números que termina, es gracias al Frente Amplio, es gracias al gobierno del partido de Daniel Martínez. ¿Prometer 90.000 puestos de trabajo está bien? ¿A la altura de campaña? Y calculo que no. Calculo que no. Sobre todo si en su momento por 10.000 más se dijo cualquier cosa, ¿no? Yo qué sé. Me parece que si uno hoy ve los compromisos y las propuestas de Daniel Martínez, ninguna es cumplible. Ninguna. ¿Prometer a Guinaldo a los jubilados? Es jugar con la necesidad de los jubilados, ¿no? Si sabemos el déficit que tiene la seguridad social del país. ¿Y por qué no lo hicieron en 15 años, cuando había bonanza? ¿Ahora lo prometen? Yo no les creo. Aparte otra cosa. Discúlpeme que me extienda un instante más. No van a tener tantos minutos para mí, pero me va a extender un poquito más. Yo hace tiempo que digo que Uruguay está ante una cruz de camino. Por la situación económica. Por el déficit, por la deuda, por la inflación. Por todo lo que sabemos que está pasando. ¿Y esa cruz de camino cuál es? ¿Resolvemos el déficit con más impuestos y más tarifas, como viene haciendo el Frente Amplio en estos tiempos? ¿O nos dedicamos a ahorrar, a respetar los dineros de la gente y a ser eficientes? Una de las dos cosas hay que hacer. Nosotros optamos por lo segundo, el ahorro y la eficiencia. Pero Martínez, ¿qué dice? No dice ninguna de las dos. Dice, bueno, impuestos algunos, depende el día que lo declare, y dice que no se puede ahorrar 900 millones de dólares. Y a eso le agrega, sumen los gastos que quiere hacer. Cuando promete el FONASA no se hasta queda, cuando promete los aguinaldos, cuando promete... No lo puede hacer. Volvemos a lo mismo. ¿Vale una urna, vale una elección, ya no solo dividir a los uruguayos, sino además engañarlos? Yo creo que no. Ustedes saben que yo voy a volver a Rocha. Yo soy vecino de Rocha. Espero volver de presidente electo este verano. Pero si no, voy a volver. Y yo tengo que poder mirar a los ojos que no los engañé, no los engañé para ganar una elección. Y eso es grave. Eso es grave. ¿Qué información tiene si llega a la presidencia en relación a la parte económica? ¿Cómo va a recibir el país? Y los números que se conocen, que son bastantes, no son buenos. Obviamente no son buenos. Y hay que cambiar la tendencia de estos últimos años. ¿Qué hizo el Frente Amplio todos estos años? Gastaba mucho, gastaba mal, no mejoraba en tantos ámbitos que es necesario, como la educación y la seguridad, por ejemplo, por más que tuvo más presupuesto, y le seguía metiendo la mano en el bolsillo a la gente. Y gastaba más y gastaba mal. Y le seguía metiendo la mano en el bolsillo a la gente. Eso se tiene que terminar. ¿Notoriamente el Uruguay no aguanta más esfuerzo? ¿O no lo saben ustedes acá en los comerciantes medianos y pequeños a la vuelta? O no lo saben de productoras rurales medianos y pequeños que están, ya que le hago el cuello, están pasados. Y esa tendencia hay que cambiarla. Si alguien quiere que Uruguay retome la senda de la inversión y el crecimiento, cualquier explotación productiva, comercial, industrial de servicio, tiene que ser rentable. Y para que sea rentable hay que bajarle los costos. No hay magia en esto. Es así, hay que hacer el esfuerzo, dedicarse y actuar en consecuencia. Si gana el 24, ¿se reúne con Vázquez el 25? Bueno, ya lo hemos dicho. Primero hay que ganar, que no está todo el pescado vendido. Yo no creo que la elección esté definida. Y espero que sí, que el presidente de la República, si nos toca ser electos, el lunes 25 a las 3 de la tarde nos reciba en la Torre Ejecutiva para empezar la transición. Gracias por ver el video.